Bueno, en la siguiente serie de vídeos, no sé cuántos vídeos serán, pero me da la impresión de que van a ser varios, vamos a cubrir un poquito varias ideas y líneas que se desprenden de la captura rápida en C4 por parte de las negras. Entonces, todas las variantes que comienzan, o varios podríamos incluso decir sistemas que comienzan con DxC4, tienen un carácter mucho más concreto que las líneas principales que habíamos visto hasta el momento. El carácter concreto tiene que ver con el hecho de que hay secuencias tácticas y una serie de características estratégicas de las posiciones resultantes que requieren un estudio pormenorizado, digamos que no se pueden enfocar con un mínimo de garantía solo con ideas, solo teniendo alguna aproximación, digamos, de carácter general. Entonces, bueno, eso significa que va a haber que estudiar un poco estas líneas y de hecho se puede ver en el texto de la partida que he puesto bastantes variantes. Todo esto lo vamos a cubrir en varios vídeos, como decía antes, me imagino. Pero bueno, el hecho de haber puesto todo este texto, o todas estas líneas, no solo tiene que ver con yo recordarlas o tener una especie de ayuda a memoria, sino que tiene que ver con el hecho de que este nivel de repertorio que estamos presentando tiene como objetivo que en la práctica se empiecen a probar estas líneas. Y considero que si no tenemos unas ideas más o menos concretas de lo que está pasando con todo esto, va a ser difícil realmente en la práctica sacarle algún provecho. En una palabra, hay que mirar un poco todas estas líneas para poder jugar la variante, las variantes que se derivan de D por C4. Para aquellos que quieran evitar todo este tráfago, todo el trabajo que implica estudiar alfil G2, que es la línea principal, podríamos decir, también pueden intentar probar o mientras van estudiando pueden probar D4H y recuperar el peón de C4. Evidentemente esto es una concesión. Por ejemplo, yo he visto que en la práctica alfil D7, DxC4, alfil C6, colocando el alfil en la gran diagonal, es de hecho un poquito incómodo para las blancas porque ese alfil, que suele ser uno de los puntos más interesantes para las blancas porque suele permanecer pasivo en C8, tiene que defender el peón de B7 durante algún tiempo y a las negras les cuesta equilibrar estratégicamente su desarrollo y el control del centro, etc. De repente ese alfil es bastante activo y de hecho controla las casillas blancas en el centro que suelen ser propiedad de las blancas, digamos. D4 y D5 suelen ser casillas bien dominadas por las blancas en la catalana o por lo menos eso es lo que intentan y en este caso, sin haber demasiada lucha, esas casillas no están en posición de las blancas. Bueno, aquí he marcado alguna idea de desarrollo del caballo, eventualmente el caballo puede ir a D2, B3 y A5 intentando molestar al alfil o a C5 que es la casilla más avanzada sobre la columna C que está sostenida por un peón propio, por la estructura de peones. Sabemos que los caballos siempre, los caballos son amigos de las estructuras de peones, vamos a ver si el caballo se siente cómodo cuando hay una estructura de peones que le da casillas fuertes y en nuestro caso las casillas fuertes son C5 y E5 y C5 es bastante fuerte porque está sobre una columna abierta, puede ser soportada por las piezas pesadas blancas y poner presión en el flanco de Dama de las negras. Bueno, vamos a dejar por ahora esto aquí como una pequeña introducción y ahora vamos a pasar a ver los tres sistemas principales de las negras, bueno los que voy a tomar yo como tres sistemas principales de las negras que son A6, intentando soportar el peón de C4, defenderlo rápidamente, esto tiene unos riesgos estratégicos bastante importantes para las negras pero no es tan fácil como jugar solo por ideas generales para las blancas. C5 que es una jugada bastante concreta y que habrá que analizar, hay varias líneas que mirar un poquito sobre todo para tener una idea de qué tipo de escenarios surgen y caballo C6 que es una línea muy concreta donde eventualmente analizaremos aquí la memoria, jugará un papel importante porque hay que tener una idea bastante, normalmente cuando el negro juega caballo C6 es que ha estudiado caballo C6, es una casilla antinatural para el caballo, está bloqueando al peón C, o sea que las negras de alguna forma se restan posibilidades naturales, sin embargo desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista concreto, tienen una propuesta que las blancas tienen que tomar seriamente en consideración.